No, ven, con Dios te lo pido, con Dios te he vestido Que crea que era Dios Con Dios te lo pido, con Dios te lo pido Que ella por favor Y te Mysore, te Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, 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 esa mujer Y te vuelve, vuelve, vuelve Y me llamo al ave Te guste, los rios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!